Anaya pierde el control, pero Laura quiere venganza. Anaya, bueno, paga todo aquello que ha hecho nadie que hace ese tipo de cosas sale bien librado. Agarra golpes a un tipo que asesinó a alguien que ya me estaba haciendo sentir cosas bonitas. Que no solo de cash, ¿sabes? Como esa venganza sobre todas las mujeres maltratadas. Sí, fíjate que me parece importante que toquen ese tema, porque es algo que se vive mucho en toda Latinoamérica. El momento en que Laura se convierte en esta fuerza de decir, no me voy a dejar, no voy a ser la víctima ya. Super Javi, de alguna manera, venga a la muerte de Kashi. Siento que el Super Javi ahí da un giro donde se muestra lo rudo que puede llegar a ser. No es una escena complicada porque, como ustedes vieron, pusimos a una persona que se avienta del puente. La persona está perfectamente sujeta a un arnés con un cableado que más tarde se va a borrar en postproducción. Sí, ¿no? Y aparte porque era desde un puente. Estuvieron muy padres, la disfruté muchísimo. Este señor debe tener bien puestos sus... Cero mía de las alturas. Ángale. ¡No! 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 Gracias por ver el video.